¿Cuál es el tipo triángulo? Uno es el que se le conoce como el tipo triángulo. Tiene la parte de la cadera un poco más proporcionada o más pronunciada que la parte del talle, de la parte de los hombros. Para este tipo de cuerpo está padre que en la parte de arriba pueda utilizar algún tipo de estampado. Aprovechando justamente que queremos darle un poco más de volumen a esa parte. O algún color también, puede ser algún color pastel, algún color suave que es otra de las tendencias también de los colores pastel. Puede ser algún menta, algún lavanda en la parte de arriba. Como un tono más suave para que le dé más volumen. El reloj de arena es como el más proporcionado visualmente. Yo creo que es el cuerpo con el que todas soñamos. Ya se cuenta que tiene hombros, cintura y bueno, más bien la cintura muy marcada y hombros y cadera del mismo tamaño. Puede usar casi todo y todo se le ve bien. Viene muchísimo ahorita lo que es el blanco y negro. Prints blancos y negros. Y como está tan bien proporcionado, puedes hasta hacer combinaciones de un print arriba y un print abajo y no hay problema. Siempre cuando marques tu cintura y hagas como una silueta bastante femenina. Mucho volumen arriba y mucho volumen abajo. Sobre todo en la parte de abajo hay que usar líneas rectas. Pueden ser pantalones con piernas anchas, como tipo hippies o así. Faldas rectas, como con mucha caída. Si vas a acentuar la cintura, puedes marcarla con un cinto muy delgadito. Y de preferencia del mismo tono. Del mismo tono, exactamente. Para no hacer como corte a la mitad del cuerpo. Tiene cintura, cadera y hombros visualmente del mismo tamaño. Por lo general son cuerpos muy atléticos, altos, delgados, como las modelos. Por lo general tampoco no tienen mucho gusto y tienen las piernas muy largas. Entonces ellas lo que pueden hacer, pueden aprovechar eso para usar vestidos minis con muchos estampados y ahorita que viene muchísimo el león, todos los estampados florales, de líneas y todo eso, a ellas les queda muy bien. Hay que darle toda la acentuación en la parte de la cadera. Y evitar, arriba está prohibidísimo ponerte rojos, hombreras, escarolas, solanes. El cuello B sí está padre, está permitido porque te hace ver, te disimula un poquito más el volumen. Y lo que hay que buscar en la parte de abajo es volumen en la cadera, faldas en línea, cortes en la cintura, el peplum puede ser. Ahí ves que te levantas, te ves al espejo y dices, ay, hoy me encanta como me veo, me gusta mucho. Y ya es que no te gustas tanto. Pero tiene que ver con la selección de ropa que hiciste, los colores, las texturas, los cortes. Y eso indica, o sea, justamente porque el día que te ves más padre, pues es el día que le atinaste un poquito más al tipo de cuerpo que tienes.